Hoy tuve un sueño, un sueño maravilloso, donde me acordé de ti, de ti. ¿Cómo puedes volver a soñarte en mi mente y volver a tocarte y besarte y decirte que te amo, que te quiero? Este amor te dice que es sincero, pero todo pasó, todo se quedó en el ayer, yo sé que todo pasó y sé que nunca volverá. Pero fue muy lindo lo que pasó, lo que fue malo, a mí me gustó, pero aún te extraño, no sé qué me pasa, algo extraño me está pasando, ¿qué me sucede? No sé qué está, está pasándome, soy diferente, no soy el mismo de antes, 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 ¿por qué? En ese tiempo que te recuerdo, te voy a ser sincero, que te amo y aún te quiero. Quiero pensar a que soy un idiota, una persona que sigue tal vez mojándote, porque mi corazón está diciéndote que no valgo nada. Quiero pensar, que soy un niño, gritarme en mi mente, yo te amo, ve, tanto te quiero, te extraño, te odio, te amo, qué. Que paso, en mis sueños te vi, te vi tan linda como antes estabas tú en mi Tu corazón latiendo junto al mío, encima tuyo yo estaba contigo Que paso, solo quedamos como amigos Oh, eso es diferente, es algo repentinamente Me extraño, porque te quiero, ya pasaron varios años y no sé por qué te soy sincero Te quiero, es algo raro, en mí esto nunca ha pasado Soy diferente, no te tengo, a las vuestras en mi mente todavía presente Y mi corazón te quiere, es tanto divisar Que tú ya nunca estarás Tú pensarás que conmigo tú vas a estar Pero quiero que sepas que ya no estarás junto a mí Porque tú, me traicionaste Eres una mala Me hiciste mucho daño a mi corazoncito Mi corazón Te quiso mucho Pero tú Pero tú Con otro men a la vuelta de la esquina me sacabas la vuelta, maldita Por el siguiente del rap Por eso Yo te extraño Yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero